La policía neozelandesa no tiene esperanzas de encontrar supervivientes entre decenas de visitantes atrapados en la erupción del volcán Wakari, en la isla de White. Unas 50 personas se encontraban en ella el lunes por la tarde, cuando comenzó la violenta expulsión de cenizas y rocas, y han sido confirmados al menos cinco fallecimientos. 23 personas pudieron ser rescatadas, la mayoría con quemaduras de diverso tipo. Por culpa del aire, el agua estaba tan caliente que todo el mundo sufrió quemaduras, algunas de gravedad, otras menos, cuenta esta turista brasileña. Pero no estoy segura de si consiguieron rescatar a todos, espero que sí. Estuvimos allí mucho tiempo, el volcán estaba todavía activo, la explosión ya se había producido. Cámaras de seguimiento mostraban a un grupo de visitantes cerca del cráter poco antes de la erupción, que lanzó una nube de humo a más de tres kilómetros de altura. En los vuelos de reconocimiento no se han identificado señales de vida. La primera ministra, Jacinda Aderna, ha anunciado que se revisarán los protocolos de emergencia, pues hace una semana se advirtió de la entrada del volcán en un periodo de actividad, aunque señalando que no suponía un peligro para los visitantes. Las autoridades recopilan datos para determinar el número, identidad y nacionalidad de los desaparecidos. Ante la alerta de posibles nuevas erupciones, los equipos de salvamento no pueden realizar la búsqueda sobre el terreno. Debido a los actuales riesgos, los servicios de emergencia no pueden acceder a la isla. Hay posibilidad de más erupciones, el entorno físico no es seguro, como para que volvamos. La empresa estadounidense de cruceros Royal Caribbean ha declarado que algunos de sus viajeros se encontraban en la isla, pero sin determinar un número preciso. Unas 10.000 personas visitan al año la isla White, a 48 kilómetros al noreste de la isla norte.